¿Qué es la verdad del alma? Tras un desengaño amoroso, Gala toma un avión a Ciudad de México, donde espera volver a encontrarse a sí misma. La casualidad, o quizás el destino, la lleva a contactar con el linaje de los guerreros danzantes, modernos nahuales que la invitan a emprender un camino de autodescubrimiento y liderazgo interior. Gala acepta el desafío. Guiada por maestros tan reales como inolvidables, se lanza a una aventura iniciática por los mágicos parajes mexicanos, hacia su poder personal, claridad interna y capacidad de vivir con elegancia más allá del victimismo y de las expectativas ajenas. Este es un inspirador cuaderno de trabajo que acompañará a los buscadores por un recorrido impecable hacia una vida consciente, enérgica, elegante y plena. Gracias. 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 Gracias.